Que ya llega el momento que están diciendo quién va a ganar. Ay, los nervios a todo lo que da. Tercer lugar, y dije, uy, segundo lugar, y yo, uy, y primer lugar, y me acuerdo que dijeron. ¿Y te metes a estudiar la carrera dónde? En la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Estudié la carrera de comunicación, como te digo, entré muy chiquita y me gradué muy chiquita. A los 20 años terminé. Sí, estabas muy chavita. Súper chavita. Pero ya traías muchos años de experiencia. Sí, así es, porque a esa par, cuando yo entré a Radio Alegría a los 17, y andaba con José Carlos, lanzan una convocatoria en donde hacen un concurso de la Reina de Monterrey 400. ¿Estamos hablando de 93? Y me animan, no, creo yo que 96. Yo tenía 17 años. Ok. Creo que sí, más o menos. Pues era de Monterrey 400, hagan cuentas. Entonces hacen un casting y dicen, oye, vamos a buscar a quién va a ser la Reina de Monterrey 400. Entonces que es una festividad y es algo inimportante. Entonces a mí mucha gente me animó, oye, métete, métete. Y yo, ay, que voy a andar yo haciendo esas cosas. Métete, no pierdas nada. Pues mandé mis fotografías y quedo en ese casting. Entonces eran como 300 niñas y de 300, 100. Y de 100 quedaron 50. Y de 50, 20. Y de 20, 13. Y de 13, 10. Y en esas 10, va tu amiga. Entonces empiezo yo a hacer eso del casting para ser reina. Y era como nuestra belleza, ¿no? Ahí. Y nos daban clases. ¿Qué decía Milo? Porque Milo. Mi papá. No, Milín. Ah, no. Mi hermano me dejaba. Pero pues si era celoso. No, pero él me dejaba. Él hacía hasta el póster con el que fueron a apoyarme y todo. Entonces ahí nos daban cursos de que modelaje y esto y lo otro. ¿Te acuerdas de algunos maestros o así? Esta, la maestra. Ay, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó el nombre. Muy conocida de la artistiada también. Abigail Valdez. ¿A mí? A Abigail, a todo lo que da. Ella fue maestra de nosotros ahí en esos cursos. Entonces ella era el encargado de todo. Miguel Ángel Shangri-La. Era el encargado de la imagen de las participantes. Hermoso Miguel Ángel Shangri-La. Que ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Y era grande en ese entonces. No, olvídate. Es un expertazo. Lo adoramos. Lo quiero mucho. Lo amo. Oye, pues totalice todo eso. Llega la etapa de traje de baño que fue en Cancún. Nos vamos a Cancún. Ya hicimos la traje de baño. O sea, traía presupuesto el evento. Nos fuimos acá. No, pues olvídate. Sí traía presupuesto. Regresamos y dice, ya va a ser la gran final. Va a haber de traje regional. Necesitamos hacer discursos. Cada uno de ustedes va a hablar sobre un tema en especial. Fijiste en hambre. No, hombre, olvídate. Yo hice mi discurso. ¿Cómo va siendo que la directora del certamen dijo, oye, Mónica, estamos en la concentración? Porque hubo concentración. Te encargo que me ayudes a hacer otros discursos de otras muchachas porque todavía no tienen discurso. A mí me tocaba hablarle a la niñez. Y entonces, pues ya fue el show en el Museo de Historia Mexicana. Ahí fue la gran final. Y ya empezamos. Empieza la etapa de traje regional. Y a mí me roban los zapatos y el moño del vestido. Pues ni moda salir sin moño. Y encontré otros zapatos. Me puse otros zapatos y a darle. Vámonos. Pues total, yo dije, pues yo no sé si vaya a ganar o no va a ganar. Pero pues discútalo. No supe nunca, Fer. Nunca supe. Nunca supe. Ay, a comer ese investigador. No, no, no. Porque en ese momento estás en el cambiadero. En el cambiadero. Porque era traje casual. Pero sí se daba en ese tipo de concursos que había. Pues olvídate de esa hora de dos. Oye, pues total, para no hacerte tan largo el cuento, que ya llega el momento que están diciendo quién va a ganar. Ay, los nervios a todo lo que da. Tercer lugar. Y dije, uy. Segundo lugar. Y yo, uy. Y primer lugar. Y me acuerdo que dijeron, Mónica Cruz. Y yo, ay. No, María. Yo me sentía corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Y tus papás, bueno. No, olvídate. Olvídate. Felices, contentos. Bueno, pues gracias a ese concurso que yo gané de la Reina Monterrey 400, que me permitió trabajar muchas cosas para nuestra ciudad. Muchas cosas de asistencialismo, de turismo. O sea, me gustó mucho esa vivencia que tuve, esa experiencia. De ahí me ven del Canal 28 y me invitan a hacer un casting. Terminando yo eso, tenía 17 años. Hago el casting y me quedo en el Canal 28. ¿Para hacer qué programa? Contraste Musical, que es un programa de videos. A los 17 años entré a Radio Alegría y entré al mismo tiempo a Canal 28.